Tíos con traje No, no, yo no me acerco a la niña esa Fuera luz No, no, yo no me acerco a la niña 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 Voy a cargar No, yo no me acerco a la niña 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 Cargando Cargando Buen tiro Cargando No, yo no me acerco a la niña No me acerco a la niña No me acerco a la niña Este deranter No me acerco a la niña Ay, son osautGold Y no me acerco a la niña ¡Atención! ¡Atención! ¡Bomba, va! ¡Cargando! ¡Atención! ¡Carga! ¡Atentos! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Bolo top! ¡Bomba, cajera! ¡Recarga! ¡Que no me disparéis! ¡Ayuda! ¡Atención! ¡No empecemos a dispararlos nosotros! ¡Y hay que ser así! ¡Vamos! ¡Está cajero! ¡Está cajero! ¡Gracias! ¡Voy a cargar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Empezáis a caerme bien! ¡Estoque! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cájero! Gracias.